Pero bueno, Sebas, otra vez con la plancha. Es que tu abuelo me ha arrugado las camisas esta mañana sin darse cuenta. Se sentó encima de ellas. Vaya por Dios. Mira que es difícil esta tarea, ¿eh? Lo que planchas por una parte se te arruga por la otra. Ya, y que lo digas, Sebas, y que lo digas. Hola, papá. Hola, Marce. ¿Has ido a ver a Pastora? ¿Le has dado mi carta? Sí, a ver, Sebas, espera que te cuente. Es que resulta que... A ver, yo he oído hablar con ella, pero es que la carta no la he querido coger. Madre mía, sí que está enfadada. ¿Y qué te ha dicho? Pues nada, si es que está ahí muy enfadada, que no quiere saber nada del asunto. No sabe bien las razones. Sebas, la plancha. La plancha, por Dios, que se... Ay, madre. Vaya desastre. Si es que tengo la cabeza que no da pa' más. Y todo por un malentendido. ¿Le has podido hablar de eso desde lo de la pilingui? A ver, yo le intenté explicar todo lo que pasó, que era un malentendido y demás, pero es que no quiere ni escucharme. No te digo una cosa, te digo la otra, que yo creo que ella está muy preocupada por ti, eso es seguro, ¿eh? ¿Cómo y cómo lo sabes? Pues porque me ha estado preguntando que dónde te estabas quedando, que si seguías comiendo, ese tipo de cosas. ¿Ya me entiendes? Ya, pero no ha querido leer mi carta, que era mi última esperanza para ablandarle el corazón. Bueno, Sebas, escúchame, tú dale tiempo, ¿eh? Que ya verás que se le pasa el enfado y al final consigues hablar con ella. Sí, esto es una cuestión de tiempo. Además, que lo más importante, vamos, es que yo te digo que ella está deseando hacer las paces contigo. Porque además, cuando he estado un rato charlando con ella, tranquilamente, y te digo que ella, vamos, que tenía un brillito en los ojos de querer hacer las paces. Pues sería la primera vez que a mi mujer le brille algo que no sea el suelo de la casa. En fin, sea mejor que me vaya a la fábrica pronto para darme un respiro. Venga, vamos, arriba se ánimo. Ánimo, Sebas, arriba. Deja, 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 Sebas, que ya termino yo de planchar la camisa, no te preocupes. Pues gracias, hija. Nada, hombre. Venga, adiós. Con Dios. Sebas, esto está arreglado. 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 Pero ya está hostal. ¿Otra vez cerrando por fuera? Pero pues este chico no sabe dónde ir a la cabeza. Y la verdad que tengo una cosa, está muy difícil, ¿eh? Está muy difícil. He sido llegar a casa de Pastora, abrir la puerta, decirle que venía de parte Sebas y me la cerrar en la cara otra vez. ¿Qué me dices? Pero bueno, y eso que has dicho del brillito en los ojos y... ¿Qué brillo de ojos? Por favor, Pastora, brillo de ojos, negros como la Zabachi. Ya, ya, también es verdad, también es verdad. Es una mentirijilla a ver si el chaval se venía arriba, pero vamos. Bueno, pues mira, ya se nos ocurrirá algo para animarlo, ¿no? En fin. Oye, que yo me tengo que ir para el bar, que tengo a todos los de la fábrica que tienen que cenar. Ah, pues venga, corre. Un besito aquí. Con Dios. Adiós, papá. Ay, madre. Ay, madre. No. No. No.